Bueno chicos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a Starcraft 2. Tenemos una partida, bueno, una serie, no la voy a hacer entera porque no hemos cumplido el reto de llegar a los 320 likes que dijimos, pero no pasa nada porque, bueno, cuando eso pase, cuando eso pase, cuando lleguemos, no os preocupéis que yo iré haciendo series. Entonces voy intercalando las series normales, o sea, enteras, compartidas así, así también me viene bien y así puedo descansar y no son tan largos los vídeos, ¿vale? Bueno, pero ya sabéis, si queréis que las series sean completas, tenéis que darle al like. Los vídeos de pros que lleguen a 330 likes, el próximo sería siempre con una serie completa, ¿vale? Que sé que os gusta mucho. Bueno chicos, pues nada, tenemos a un Terran y a un Protoss. Terran Protoss, me han dicho que esta serie es brutal, no la voy a subir entera, ¿vale? Ya os digo, no tengo mucho tiempo, pero bueno, le subiré en partes, le subiré en partes y le iremos viendo poco a poco. De momento tenemos la primera partida, creo que era el mejor de 7 este match. Tenemos a Parting y a Kure, que, bueno, Parting, a lo mejor no lo conocéis, pero bueno, es un mitiquísimo jugador. O sea, en serio, ¿eh? Lleva muchísimo tiempo en la escena profesional, pero muchísimo, muchísimo. Y Kure también, yo creo que también, pero ahora mismo no me acuerdo de todo, fijaros ahí esa discoteca, como mola. Muy bien, tenemos expansión por parte del Terran Azul. Tenemos expansión por parte del Terran Azul. Y nada, tíos, a ver qué nos muestran estos jugadores. Reaper Expand por parte del Terran, una apertura totalmente estándar por parte del Protoss, así que no hay nada que comentar que no sea... Por cierto, tíos, tengo que hablaros un poquito del tema de la liga. Estoy contento porque va muy bien, tíos. Simplemente, la gente me está preguntando muchísimo por el tema de cómo apuntarse a la liga. No hay que apuntarse a la liga, solo hay que jugar en los streams. O sea, yo, todas las personas que jueguen en mi stream, se apuntan automáticamente a la liga. Cuando se juegan unos versus unos o alguna por equipos a un TFT. Y hemos cambiado un poquito las reglas. Lo tengo aquí apuntado, ¿vale? Los unos versus unos, eso está totalmente cerrado. Como de momento la partida está en pañales, entre comillas, puedo hablar de esto. El reglamento de la liga es que los unos versus unos son 3 puntos por victoria y uno por derrota. Jugar por equipos, por ejemplo, un 2 contra 2 o 3 versus 3 en mi stream, da 2 puntos a cada miembro del equipo vencedor, 0 a los que pierden. Un TCT, quien gana un TCT, se lleva 5 puntos, pero los demás se llevan 0. Y equipos de TCT, por ejemplo, un 2 versus 2 versus 2 versus 2, esos, el equipo que gana se lleva 3 puntos cada miembro y 0 puntos los que pierden. O sea, que los que pierden solo se llevan puntos en los unos versus unos, en los demás no, ¿vale? Para que lo tengáis más o menos claro. Así que nada, estoy muy contento, tíos, porque estáis participando, os gusta mucho, no tengo tampoco... Claro, sois muchos y en los streams es complicado hacer a todo el mundo jugar. Así que paciencia, va a durar mucho tiempo, así que no os preocupéis por eso. Fijaros en el minimapa, tenemos DTs en producción y tenemos un... Bueno, pues... Bueno, fijaros ese disparo del Stalker, no, no va a poder con él. Fijaros, tíos, que también tenemos una especie de drop de... Un drop directamente de Helion que le puede hacer muchísimo daño ahora mismo al jugador Protoss. Va a llegar antes el drop que lo de los DTs. Esta partida puede ser... Esta partida se va a acabar ya, tío, el minuto 4, oh my god, yo creo que se puede acabar ya directamente. Es que estos que les van a hacer un daño brutal. Estos que les van a hacer un daño brutal, de hecho, bueno, bueno, va, se va a llevar una moto... No, no se la va a llevar ni siquiera, la están micreando súper... Bueno, adiós a todas las ondas del mundo. Acaba de perder absolutamente todo y se está yendo al ataque directamente el Protoss porque tiene DTs. 33 sobre los contra 23, muchísimo cuidado que esta situación puede ser muy peligrosa para el jugador. Protoss tiene que conseguir hacer sí o sí daño. Si no hace daño, está fuera. Bueno, estos DTs, efectivamente, tío, son Darth Maul y compañía. Fijaros en el sable rojo, en el doble sable rojo ese que tienen, que es brutal. Total, acabo de meterlo directamente, muy bien ahí, ha echado otro scan, ojito, uf, se podría haber llevado el segundo hit. Y mucho cuidado porque tenemos 18 obreros para 20 obreros para el Protoss, 31 para el Terran, el Terran va mucho mejor. Han perdido 6 y 23 obreros, es demasiada pérdida la que tiene el jugador Protoss, es muy difícil que consiga darle la vuelta a esto. Pero vamos a verlo, va a echar otro scan, va a echar otro scan, va a echar otro scan directamente, no lo puede salvar y esto va directamente en GG. Esto directamente es GG, bueno, grandísima partida. Muy breve, pero ha sido divertida de ver ese drop. Fijaros el timing, porque es el timing en el que llega el drop de motos, igual al que llega el drop de Art Templar. Incluso llega un poquito más tarde el tema de los DTs. Bueno, vamos con el siguiente vídeo, ya que ha durado poco, con el siguiente game. Muy bien, estamos en la segunda partidita, en la segunda partidita que corresponde a este game, a esta serie, ¿vale? Bueno, 1-0 va ganando el Terran, a ver qué ocurre, a ver qué ocurre ahora sobre todo con el Protoss. Debería quizá intentar hacer algo diferente, aunque bueno, es que la primera partida fue directamente a DTs, que no se puede tomar, no se pueden coger, sacar muchas conclusiones realmente. Pero bueno, aquí tenemos los Protoss que no lo muestran muy eficientemente. Protoss de color rojo, partidita, y en la parte inferior derecha tenemos... Y ojito, ojito que ya empezamos, ya empezamos raro, tío. Ya empezamos raro. Mucho cuidado que el Protoss está haciendo algún tipo de cheese. Vamos a ver cuál. Un proxy, claramente. Lo que no sé es de qué. Que no sé cuál es su finalidad, porque bueno, va a empezar a poner ahí un acceso, un gas, bueno. Mucho cuidado porque fijaros que el Terran no ha ido el scout. El Cámara se está volviendo un poco loco, tíos. El Cámara es un psicópata ahora mismo. De hecho me cansa, así que vamos a ponerlo de otra manera. Vale, tenemos aquí... Tío, pero qué leches hacen. Oh my god. Oh, vale, tíos, pues nada. Tenemos acceso ya en producción por parte del Protoss que lo tiene aquí al lado. Oye, igual podemos copiar algún tipo de cheese. Me gustaría hacer algún reto en alguno de mis streams. Reto, por ejemplo, decirle a la gente, solo se pueden hacer cheese en los unos versus unos, en las partidas, por ejemplo. Por ejemplo, a ver qué es lo que ocurre. Eso molaba, ¿eh? Podríamos hacerlo algún día, tíos. Esta tarde, por cierto, voy a hacer directo de Pokémon. Dios mío, qué ganas tenía de jugar al Pokémon. Es que he estado esta semana tan liado que no he podido... O sea, yo quiero jugar a Pokémon en directo por las tardes. Y StarCraft 2 por las noches, ¿no? Los días que pueda. Ese es un poco mi plan. ¿Qué ocurre? Que últimamente, como se está acercando la Navidad, se están acercando el periodo de exámenes para los alumnos, cenas de Navidad y todo el coñazo, entre comillas. Y entonces, claro, pues se complica la cosa. Bueno, tenemos dos fanáticos en producción. El Reaper se va al Scout. Oye, ese Reaper va a hacer mucho daño, ¿no? ¿O cómo es esto? ¿Cómo se va a salvar del Reaper? Es que no lo entiendo. Os lo prometo, o sea, no lo entiendo. O sea, el Reaper se puede llevar todas las sondas, si quiere. O me equivoco. Mucho cuidado, porque yo creo que va a conseguir cancelarle. Va a conseguir cancelarle la expansión, de hecho. ¡Oh, my God! Se puede llevar, 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 se puede llevar directamente. Esta situación es complicada. Se va a llevar, se la va a llevar, se la va a llevar. ¡Oh, Dios mío! Está reparando, está reparando. Se lleva un obrero. Está consiguiendo reparar. Lo que pasa es que ese Stalker ahora mismo hace demasiado daño. Hace demasiado daño. Y siguen viniendo obreros, como si no hubiera un mañana para reparar. Porque si consigue pasar, esto puede ser grave. Lo que pasa es que ya hay dos marines fuera. Ya hay dos marines fuera. Y con eso ya no hay quien pueda. Está haciendo un recall por el Reaper. Fijaros, ese Stalker. Está haciendo directamente un recall. ¡Qué bien lo está haciendo el jugador Protoss, la verdad! Ha hecho el recall por el Reaper, pero el Reaper realmente no volvió a casa. Tenemos minas. Ha cancelado la expansión. Ha cancelado la expansión del jugador Terran. La ha cancelado unos segundos realmente, porque la ha cancelado y la ha puesto arriba. Es lo bueno que tienen los Terran. Pero ya va por detrás, ¿eh? Ya va por detrás. Eso sí que es cierto. Y bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Y se lleva el Reaper. No me lo puedo creer que se lleve el Reaper. 31 de población para el jugador Terran. 40 de población para el jugador Protoss. Que empieza a hacer tanques el Terran. Tiene que empezar a pensar en hacer algún tipo de jarras. Tiene que, no sé, quizá mantener la presión. De alguna forma tenemos la investigación del bling para el jugador Protoss. Esto va a ser muy divertido. Minuto 4 de partida. Minuto 4 de partida. Esta serie de estos dos jugadores promete bastante, ¿verdad? Promete bastante. Bueno, eso que va por la parte superior, creo que es el Reaper. Que está haciendo, está scauteando. Aquí tenemos el... Bueno, bueno, fijaros que tiene toda la visión del mundo. Es que el tanque va a hacer un daño brutal, claro. ¡Uh! ¡Cuánto dolor! Bueno, ahora mismo un tanque, una mina. Y esos marines pueden defender sin ningún problema la situación que hay en la partida en contra del Terran, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que el Protoss... El problema que tiene el Terran es que el Protoss ha cogido mucha ventaja económica ahora mismo. Y está con la tecnología. Ya tiene el bling, tiene la robótica sacando prisma de distorsión. Tiene bastantes gates adicionales. Ya sabéis que es lo que siempre digo, que en el early game los Protoss tenemos que colocar muchos edificios. Es nuestra meta. Porque luego es con lo que se warpea. ¡Uf! ¿Cómo aguantan esos fanáticos, eh? Esos fanáticos aguantan que no veas. Bueno, tiene ese bling. Mucho cuidado porque con ese bling... ¡Uf! Le va a dar. No puedo creer que le vaya a cancelar la base ahí. Es que es increíble. Qué mala suerte está teniendo el jugador Terran. Qué mala suerte está teniendo el jugador Terran, tío. De verdad. Es impresionante. Es impresionante. Yo siento que va a cebar, va a cebar, va a cebar. ¡Oh! Se lleva el tanque. Se lleva el tanque. También se va a llevar la mina. Mucho cuidado que está al límite el jugador Terran, ¿eh? Esos marines no tienen escudo, no tienen steampack. Son muy vulnerables quizá esos stalker bling. Son dos tanques los que hay ya por ahí. Ojito con eso que la presión del protet puede ser muy, 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 pero que muy buena, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Le va a conseguir snipear directamente los tanques. Vamos a ver si lo consigue o no lo consigue. Adiós al tanque. Ya no quedan tanques. Esa torreta va a defender gracias al Raven. Pero sigue warpeando tropa como si no hubiese un mañana. Qué bien parting, ¿eh? Qué bien parting, la verdad, en ese sentido. Y ojito que le va a intentar cerrar. Le va a intentar cerrar directamente. ¡Oh! Le va a intentar cerrar. No, le ha cerrado, tíos. Le ha cerrado. Va a hacer muchísimo daño económico ahora mismo. Tiene que volver a abrir el paraguas para warpear más y más tropa. Y esos marines ahí no son muy vulnerables. Hay un tanque. Menos mal que ese tanque va a hacer bastante daño. Está pegando directamente al centro de los stalker para hacer el máximo daño de área posible. Ojito que esos trabajadores están empezando a morir. Todo lo que está pasando aquí ya beneficia al Protoss. A partir de este minuto ya directamente todo el tiempo está llevándose la base. Está reparándola. Hay tanques, hay observers. Pero es que ese observer va a hacer también muchísimo daño. Cae. Va a caer el tanque, va a caer el tanque. ¡Oh, Dios mío! Lo que pasa es que está consiguiendo defender con los marines. Bueno, cae el Raven. Ha muerto el Raven. Ha perdido muchos recursos el Protoss, eso es cierto. Pero claro, le saca mucha ventaja económica. Dice stalker fuera. Dice stalker. Y está transicionando el Protoss. No es un all-in, digamos. Vamos, esto es un masticar la partida. Fijaros que está haciendo dos forjas. Esas dos forjas significan que el jugador Protoss está pensando en el late game. ¿Vale? Para mejorar las tropas y tener ventaja después. Pero eso no significa no seguir puseando porque esto debilita al jugador Terran. Bueno, bueno, de hecho. Fijaros que cuánto dolor. Fijaros cuánto dolor, tío. Bueno, muy bien ese escudo guardián ahí. Madre de Dios, tío. Qué bien lo hacen. Esta gente juega que flipa. Bueno, bueno, bueno. Que juegan que es un espectáculo, tío. Juegan que es un espectáculo, tío. Bueno, tenemos un fanático. No entiendo ese fanático, ¿vale? Ese fanático de verdad no lo entiendo. Creo que es para cebar una mina, imagino. Pero no hay minas, ¿no? Tenemos puesta el 1-1. Fijaros. Tres fanáticos ya. Porque va a tener las patas. Va a tener los patines, ¿no? Como se dice en Latinoamérica de los fanáticos. De los Zealot. Mmm, interesante. Son cuatro fanáticos los que hay en el sistema de extorsión. Muy bien, ese pylon. Ese pylon va... Bueno, es una forma de ver un poquito si te va a venir un drop por esa zona. Muy bien. A veces me pregunto si no será mejor poner pylons antes que observers en esas zonas. Claro, lo que ocurre es que el pylon te lo ven y te lo matan, ¿no? Pero bueno. No cuesta 75 de gas. Cuesta 100 de mina y tal. No sé. No sé, no sé, no sé. Bueno, voy a tomar un poquito de café porque esto, bueno. Fijaros que va a hacer un push con el 1-1. Es que es muy peligrosa esta situación para el Terran, ¿eh? Ahora mismo el Terran sabe que el Protoss tiene muchísima ventaja, ¿vale? Es que lo sabe. Es consciente. Pero bueno. Es que a este juego no hay que rendirse. No hay que rendirse. Eso es lo que no me gusta de Special. Que se rinde muy pronto no da espectáculo. Da espectáculo cuando gana y hace porque juega que te cagas, ¿no? Pero... Cuando está contra las cuerdas se rinde muy pronto. Porque lo sabe. O sea, sabe que ha perdido, ¿no? O sea, no... Bueno, bueno. Ojito que... Que... Está cogiendo cuarta base y ese Prisma de Distorsión va a hacer otra vez muchísimo daño. Cinco obreros ya. Esos cinco obreros ya son demasiado. Y no los pierde. Encima no pierde esos fanáticos. Se ha llevado cinco obreros y no ha perdido esos fanáticos. Tenemos la Storm. La Investigación de las Tormentas. Investigación de las Tormentas. Brutal. Pero brutal, brutal. Bueno, vamos a ver si consigue el Terran. Aún no se ha quitado ese Proxy de ahí. Es que debes de coña, ¿eh? Bueno, bueno. Fijaros en... Vale, ahí le va a hacer bastante daño. Va a tanquear, va a tanquear. Va por adelante y por arriba. Fijaros. Dios, los panos. ¡Qué velocidad de fanáticos! Hasta luego todo, tío. Es que tiene muchísima ventaja el jugador Protoss. ¡Oh, Dios mío! Bueno, esta serie, volver al juego... ¿Nos vamos a quedar con qué imagen nos quedamos? Esta imagen parece chula. Aquí ha explotado algo. Vamos a acercar un poquito la vista. Nos quedamos con este fanático... Metiéndole las cuchillas. Fijaros, tío. Es que chulo, ¿eh? Es que es brutal. Madre mía, cómo mola, tío, este juego. Qué pena que la gente no lo juegue, de verdad, tío. O sea, lo juega mucha gente, pero de este juego debería de jugarlo... Debería ser masivo, tío. Fijaros, tío. Es que es la leche, tío. Bueno, si os ha gustado este vídeo, ya sabéis. Darle al like. Si llegamos a 320 likes... 320 likes... Sé que podemos, ¿eh? Porque en muchos de mis vídeos, que lo he comentado, hemos llegado a 500 y pico. Así que si llegamos a 320, prometo que haremos una serie completa. Si este vídeo llega a 320, todas las partidas que quedan de esta serie las haremos en un vídeo. ¿Vale? ¡Fuerza y lleno a todos! Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!